Gracias por ver el video, y yo nos vemos en el próximo video. Me he escuchado y le dio muchos mensajes de que no se lesione Ryan. Sí, sí, he escuchado y le dio muchos mensajes de que no se lesione Ryan y cosas así. Pero bueno, ya eso es parte del fútbol de las lesiones. Yo eso lo que he dejado el pasado, me siento muy bien ahora. contra el Manchester me sentí muy bien jugo muchos partidos creo que 8 o 9 partidos en el último mes han sido bastantes y no me he resentido en ningún momento entonces eso me da mucha motivación también contra el Manchester fue un partido muy intenso muy lindo para jugar, de estar ahí jugó los 90 minutos, creo que lo hice bien y eso lo hace sentirse muy bien para venir y ayudar también a la selección de la media para arriba no sé qué opinan de